Bien, uno de ustedes que cuando presentemos la pantalla nos lleve los 10 minutos para no tomarles mal. Negociamos 10 minutos. Entonces vamos, no cuenta esto que estamos aquí tomando para darles el ingreso. Listo, ya todos los que pidieron entrar. Entonces, ¿quién nos va a llevar el cronómetro allí? ¿Sí? Salomé, Camila también. Bueno, las dos. Vamos a ver quién es más juiciosa en eso. Bueno, entonces continúo. Así que listos para empezar a correr. Entonces, corre tiempo. Bien, pues les decía que si vamos, podría ser un poblado, digamos, por allí, cual así, digamos que hay unas veredas por ahí que tienen, que alrededor de la carretera que va hacia esa vereda y que sigue hacia otra vereda, se construyen varias casas. Entonces, eso es un caserío. Y si hay varias, es decir, si esas caseríos se construyen dos calles, por lo menos, entonces toma la alternativa de ser un poblado. Pero también tenemos los otros que son los resguardos, que no son de personas blancas, por decirlo así, sino que están las comunidades indígenas allí. Esos son los caseríos de los indios y se llaman, entonces, de estas comunidades se les reconoce como resguardos. Eso hablando de los más pequeños. Ya dijimos que Yopal sería una ciudad, pero no alcanza a ser una metrópoli. Bogotá sí es una metrópoli, porque se comió o fusionó otras ciudades. Entonces, en Bogotá hay un alcalde mayor sobre los alcaldes menores. El alcalde menor está en Suba, está en Kennedy, está en... Bueno, hay 20 localidades allí o 20 ciudades pequeñas que constituyen la gran ciudad que conocemos como Bogotá, que entonces son, se les llaman zona metropolitana. También lo es Bucaramanga, porque ya absorbió a Florida Blanca, a Piedecuesta, a Girón, ya son una zona metropolitana, así que Bucaramanga también sería una metrópoli. Barranquilla, porque también absorbió las ciudades vecinas. Así, entonces va creciendo. Entonces, hay varias ciudades en nuestro país que ya estarían en este nivel de metrópoli. Pero, para alcanzar el nivel de megaciudad, entonces se necesitan otras características y se necesita de una transformación urbanística para que esa metrópoli llegue a ser una megaciudad. Entonces, Medellín y Bogotá son las dos ciudades en Colombia que están en esa transformación para pasar a ser megaciudades. Uno, porque tienen un gran número de habitantes. Por lo menos Bogotá tiene ocho millones de habitantes. Es la ciudad más poblada en Colombia. Pero le falta, no tiene metro, no tiene varias cosas que necesita para ser una megaciudad. Así que tienen que seguir transformándola para llegar a ese nivel. Entonces, pero este no ha sido un tema. Los antiguos ya lo tuvieron en cuenta. Así que el origen de las ciudades, ya que la ciudad es la unidad de estudio de la geografía, tenemos que hablar de las ciudades antiguas. De esas ciudades que fueron potencia en el pasado. Y cuando nosotros estudiamos las culturas antiguas, entonces en Egipto encontramos varias ciudades con un buen desarrollo. Aquí tenemos esta imagen. Obviamente nadie fue a tomarle la foto allá. Es una recreación en virtud de las ruinas que se han descubierto. Entonces es una animación por computadora. Una animación en 3D. Para recrear esa ciudad. Y podemos ver entonces que tenía una infraestructura enorme que había sido bien planeada también en defensas. Así que debieron haber urbanizadores. De hecho, ahora en Semana Santa, si ustedes vieron la película de Moisés, habrán visto que Moisés era constructor de Egipto. Y como constructor, el faraón le había encargado el desarrollo de una ciudad. Esa ciudad era la ciudad de Tebas, que se convertiría posteriormente en la ciudad de Heliópolis, o la ciudad del Sol. Cristian, ¿nos va a decir algo? Ok. Entonces, hay que hablar del tamaño, hay que hablar de la densidad poblacional. La densidad poblacional es la cantidad de personas que viven en una determinada ciudad. La morfología, la forma de sus edificios, la estructura, los espacios que ocupan, si son a lo ancho, a lo largo, o si son hacia arriba. Hay que hablar de la actividad económica que desempeña esa ciudad. Las ciudades tienen, de acuerdo a su ubicación, diferentes escenarios. Hay ciudades industriales, hay ciudades turísticas, hay ciudades para el desarrollo de empresa, de gobierno. Bueno, entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando se está trabajando con una de estas ciudades. Y la gran variedad de funciones en algunas ciudades, porque su ubicación las hace especiales. Entonces, hay que tener en cuenta todos los aspectos. Pero cosas esenciales que toda ciudad requiere, hay que pensar en el ocio. El ocio es los espacios creados para la recreación de las personas que habitan en esa ciudad. Entonces, hablamos de los parques, de los centros comerciales, hablamos de los centros infantiles, del parque de diversiones, hablamos de la biblioteca, del cine, del teatro, del escenario de fútbol, del escenario de cualquier otro deporte. Todo eso iría ahí en el espacio de ocio. En el espacio industrial, entonces, hay que pensar en los aspectos del comercio. La planta para tratamiento de aguas, la planta que va a tanto el agua potable como el agua residual. Y tenemos que pensar también, entonces, en la planta de energía para esa ciudad. ¿De dónde vamos a sacar esa energía para alimentar esa ciudad? Tenemos que pensar en términos industriales. Bueno, si se va a tener una ciudad con tantos habitantes, entonces vamos a necesitar producir cemento, hierro, herramientas. Todo eso son industrias. Vidrio. Son más industrias que hay que crear en esa ciudad. Entonces, todo eso se tiene que pensar. En la residencia, si vamos a tener un millón de habitantes, pues necesitaremos tantos apartamentos, tantas casas. Si va a tener dos millones, pues ya hay que pensar en más. Todo este aspecto. Y la parte comercial, pues también tiene que pensarse, porque de acuerdo al número de personas, pues deberán haber centros para atender ese comercio. Entonces, por eso tenemos, por lo menos aquí en Saravena, se tienen calles comerciales, ¿no? La calle 13, la calle 30, son como las dos ejes en los cuales se inició el comercio y luego se ha ido ampliando a las calles circunvecinas, creando un sector comercial en el centro de Saravena. Y hacia los alrededores, pues está la zona residencial. La zona industrial, entonces, encontramos todos esos talleres que hacen reparaciones, por lo menos hablando aquí de Saravena, ¿no? Y en la zona de ocio, pues entonces en cada barrio crean por lo menos un parque para la recreación. Entonces, ahí tenemos por lo menos a nivel de Saravena, del municipio de Saravena, que empieza a tener características de ciudad. Entonces, podemos encontrar esos elementos. Los colegios también están, entonces, en el contexto educativo, las universidades y otros elementos que van allí creciendo de acuerdo al nivel o al lugar donde se ubique esa ciudad. Entonces, viene la pregunta, ¿por qué surgen las ciudades? Y ahí tenemos en el fondo, entonces, una intersección vial de una cantidad de carriles que se interconectan y conectan dos vías principales en esa ciudad. Entonces, todas las rutas que hay que crear para que funcionen esas dos vías y haya conexión entre ambas por si alguno quiere ir a un lado o al otro. Pues la mayoría de las ciudades han surgido por la actividad comercial, ligada a los medios de transporte y a la actividad industrial. Entonces, si hablamos de Colombia, las principales ciudades que han tenido desarrollo hace dos siglos atrás, no existían las ciudades como las conocemos hoy, pero hubieron migraciones. Las personas pasaron de vivir en el campo y se fueron a vivir a la ciudad. La violencia las llevó o las obligó a migrar a la ciudad. Entonces, cuando llegaron a la ciudad, se establecieron allí y empezaron a buscar el sustento, empezaron a crear sus propios negocios, empezaron a surgir y así la ciudad empezó a crecer. Eso llevó, obviamente, a quienes lideraban esas ciudades en ese momento a pensar en esas necesidades de transformación. Listo, entonces vamos a dejarla allí y en la otra clase con la temática. Que tengan una feliz mañana y que el Señor les bendiga. ¡Chau! ¡Chau, profe! ¡Chau! ¡Chau, profe!